cuando diseñes las evidencias de aprendizaje puedes hacer este cuadro entonces tienes en cuenta de que el resultado de aprendizaje sale aquí lo escribes al lado del r1 del r2 del r3 el resultado de aprendizaje que tú empieces a generar el resultado aprendizaje que tú quieras evaluar ahí lo que quieras que los niños aprendan en ese periodo escolar y las evidencias de cada resultado desde el r1 quieres ciertas evidencias de conocimiento ciertas evidencias de desempeño ciertas evidencias de producto del r2 resultado aprendizaje 2 evidencias estas evidencias de conocimiento estas de desempeño estas de producto entonces acuérdate que ahí te decía por ejemplo en el r2 mío que era investigación sobre el tema sobre el cual van a argumentar entonces habrán unas evidencias de conocimiento de desempeño de producto y ya en el r3 yo te decía por ejemplo que generarás un ejercicio como tipo tipo ya escribir el niño la niña el chico la chica va a escribir el texto argumentativo pero igual tienes que indagar sobre sus evidencias de conocimiento de desempeño y de producto para presentar ya ese 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 texto argumentativo sea un ensayo una reseña un comentario argumentativo un discurso lo que sea y ya partiendo de el conocimiento esos resultados y esas evidencias entonces yo empiezo a hacerle ahí el examen la meta evaluación a cada evidencia la primero miro que esté bien bien redactadita bien clara en tercera persona el verbo medible y que digan que lo que quiero evaluar en el muchacho la muchacha y empiezo a generar evalúan mis evidencias de conocimiento desempeño y de producto evaluar lo que realmente quiero evaluar en mis estudiantes para este periodo escolar de x semanas de 12 semanas de 10 semanas de 8 semanas lo que dure el periodo escolar si es universidad de 16 semanas evalúan esas evidencias lo que quiero evaluar en ese periodo de esas x semanas las que sean digamos que son 12 sí o no y lo ajustó y pongo observaciones no porque son muchos resultados de aprendizaje para 12 semanas muchas evidencias para 12 semanas entonces yo misma empiezo a medir si en términos de tiempo este cuadrito me ayuda a medir el tiempo entonces a meta evaluar el tiempo que duro evaluando los a los chicos pues estoy meta evaluando el tiempo de evaluación con este cuadro entonces evalúan lo que realmente quiero evaluar en mis estudiantes para este periodo escolar y en las evaluaciones en las observaciones voy colocando si es mucho tiempo si es poco tiempo se abarque mucho conocimiento si me excedí en procedimientos en producto entonces ahí está chévere el cuadro porque como te das cuenta te permite cubrir a todas las evidencias que quieras evaluar y evaluar el tiempo que durarías evaluando las evidencias un tiempo prudente porque qué pasa su merced va y le muestra al papá las evidencias el papá las ve chico de octavo me pasaba por eso lo hice hice este cuadro usted lo dice yo quiero que lo analices con las evidencias que estás evaluando ahorita para el siguiente trimestre o el siguiente periodo escolar o para el siguiente semestre de la universidad o para el siguiente periodo de dos meses porque ahí hay colegios que son bimestrales las evidencias son las que son porque entonces empieza el papá a decir oiga pero mi muchacho octavo usted dijo que iba a evaluar 10 evidencias salieron en el boletín en blanco profesora usted porque no alcanzó eso nos ha pasado a todos entonces este cuadro por ejemplo sirve de meta evaluación de la evaluación y me sirve para responder a la pregunta será que lo que estoy evaluando lo estoy evaluando bien